En este video hablaremos de las estafas más comunes que existen actualmente en internet. Lamentablemente cada día miles de personas son estafadas de forma online a manos de delincuentes cibernéticos los cuales se apoderan de su dinero, de sus cuentas bancarias para hacer lo que ellos quieran. Por lo cual te invito a que te quedes hasta el final de este video para que conozcas esas estafas y nunca vayas a caer en ellas. Sin más preámbulo, empecemos. Y la primera estafa que les voy a comentar es la más común la cual se llama phishing o en inglés significaría pescando donde básicamente los ladrones cibernéticos intentan robar los datos de tu cuenta bancaria por ejemplo de tu banco o de cualquier cuenta online que tú tengas. Entonces básicamente lo que hacen es enviarte un email, obviamente un email falso como si te lo enviara tu banco donde te dicen por ejemplo, has recibido un pago. Creo que cualquiera que recibe ese email muchas veces se alegra, dice justo necesitaba dinero, entonces abre el email inocentemente. Bueno y el error que comete la gente es hacer clic en los enlaces que encontrarán dentro de ese email. Nunca hagas eso, si supuestamente has recibido un pago debes de dirigirte de forma directa a la página web. Es decir, abre otra ventana y digita manualmente el enlace de la página web de tu banco o de la institución financiera donde quieras entrar pero nunca hagas clic en los enlaces que encontrarás en dicho email. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que tú al hacer clic básicamente te van a enviar a una página idéntica a la de tu banco donde aparentemente es la página de tu banco pero en realidad es un clon, esa página está clonada. Bueno y tú inocentemente colocas tu usuario o tu número de tarjeta y tu contraseña y básicamente le estás regalando, le estás otorgando tu información a ese ladrón cibernético. Les cuento algo adicional, uno de los procesadores de pago más seguros para comprar por internet es paypal.com el cual lleva años funcionando, yo también tengo una cuenta ahí pero lamentablemente muchos estafadores están usando el nombre de paypal para enviar emails falsos donde básicamente te dicen que has recibido un pago, tú abres el email, bueno supuestamente es un email de paypal bueno entre comillas que en realidad no lo es, tú haces clic en los enlaces que ahí viene el email bueno y te envían de igual forma a una página web fraudulenta, no clonada, colocas los datos de tu cuenta bueno y te han robado de esa forma tus datos y cuando ingresas a tu cuenta de paypal verdadera te darás cuenta que no tienes nada de dinero. Básicamente en este tipo de estafa, el cual como dije se llama phishing intentan jugar con la avaricia y con el temor de la gente. Vas a recibir distintos emails con distintos asuntos por ejemplo puede que un email diga tu tarjeta ha sido bloqueada o tu cuenta ha sido bloqueada entonces tú por temor a perder tu cuenta, tu dinero, abres el email, bueno ya sabes lo que va a suceder entonces mi recomendación es que tengas mucho cuidado con dichos emails donde supuestamente te han enviado dinero o que tu cuenta ha sido bloqueada, en fin cualquier cuento que recibas acerca de eso ten mucho cuidado y mi recomendación es que siempre ingreses de forma manual a cualquier página web que sea de tu banco o de algún procesador de pagos. Y pasemos rápidamente a la segunda estafa más común en internet a esta estafa yo le llamo el cuenta cuentos. Aquí básicamente vas a recibir un email muy bien pensado muy bien estructurado donde básicamente una persona X te pedirá ayuda para cobrar una herencia una cuantiosa herencia de más de un millón de dólares posiblemente bueno y te va a pedir ayuda económica para poder cobrar dicha herencia y a cambio supuestamente te dará una parte. Esta es una estafa sí o sí, es una estafa muy antigua por lo cual no le prestes atención y simplemente borra dicho email. He conocido casos de personas que han respondido dicho email y la respuesta que han obtenido es una respuesta todavía muy bien pensada donde le adjunta documentos por ejemplo parte de nacimiento, es ratificado de estudios, el documento donde valida la herencia, en fin, aparentemente todo es real pero como dije esto es una estafa que lleva años funcionando por lo cual no le prestes atención y simplemente borra dicho email, nada más. Y el tercer tipo de estafa yo le llamo se lo que hiciste el verano pasado y esta estafa puede que te intimide básicamente aquí también recibes un email pero en dicho email el estafador, la persona que envía el email te deja muy en claro que ha robado la información de tu computadora, fotos, videos y que también ha grabado todo lo que has hecho desde tu webcam, es decir por medio de tu cámara web supuestamente ha grabado lo que estabas haciendo pero para comprobar que aparentemente es verdad, te envía también la contraseña de tu correo electrónico y es ahí donde muchas personas entran en pánico y piensan que es verdad lo que están diciendo particularmente la primera vez que me pasó también como que lo pensé, lo dudé y dije ¿cómo es posible que tengan mi contraseña? lo que sucede es que hace algunos años, hace 7 años o más hubo un fallo en internet donde se filtró muchas contraseñas de distintos correos electrónicos, entonces muchos de los estafadores se hicieron de esa información bueno y valiéndose de eso están estafando, intimidando a la gente para que tú les envíes dinero y muchas veces no es dinero en cash, no es criptomonedas, entonces hay que tener cuidado con eso bueno y mi recomendación es que simplemente borres ese email, no le des importancia ni tampoco te asustes y pasemos rápidamente a la cuarta estafa más común, donde básicamente te dicen que has recibido un premio te envían un email felicitándote porque eres el ganador de un premio, por ejemplo de un carro, de un televisor, de una computadora en fin, y aparentemente es un email verdadero, aparentemente has ganado un premio porque te dan a conocer el nombre de la empresa a qué dirección ir a recoger y también a qué teléfono, pero una vez que tú llamas, una vez que tú vas, en realidad te van a pedir que hagas un pago por cualquier razón, van a inventar una razón para que tú les pagues algo ten mucho cuidado, investiga muy bien, ojo puede que sea cierto, puede que en un millón de casos, en uno puede que sea cierto pero la gran mayoría no lo es, por lo cual ten mucho cuidado y veamos rápidamente la quinta estafa más común, la cual es una de las más conocidas también y me refiero a los negocios mágicos donde aparentemente no tienes que hacer absolutamente nada para ganar dinero simplemente inviertes una cantidad X, bueno y de esa forma vas a recibir de forma mensual una ganancia tú ingresas a la página de ese supuesto negocio y ahí vas a encontrar, por ejemplo, fotos, testimonios aparentemente reales de personas que están ganando, vas a encontrar una dirección física, un teléfono, captura de pantalla de sus ganancias en fin, vas a encontrar abundante información donde te hacen creer que esto es verdad bueno y por último te dicen que la inversión es baja y por ejemplo puede que sea una inversión de 50 dólares mensual bueno tú dices, bueno creo que es una inversión que la cual puedo asumir entonces te unes a ese negocio pero en realidad nunca vas a ganar nada ok, entonces simplemente elimina dicho mensaje, elimina dicho email estamos casi llegando al final y la sexta estafa más común es también una de las más conocidas y me refiero a instalar programas maliciosos si eres de las personas que acostumbran ingresar a páginas de juegos o a páginas de adultos te diré que en dichas páginas casi siempre hay muchos virus o hay mucha publicidad que te lleva a páginas con virus y no es necesario que hagas clic en dichos anuncios, muchas veces dichos anuncios cargan automáticamente sin que hayas hecho clic, se abre una ventana, en fin por lo cual ten mucho cuidado con dichas páginas lo ideal sería que no ingreses a dichas páginas no instales cualquier programa, aparentemente el programa funciona perfectamente pero no sabemos detrás de ello que cosas está haciendo adicionalmente puede que estés robando toda la información que escribes en tu teclado eso es muy conocido por lo cual cuando vayas a instalar un programa asegúrate que sea un programa reconocido así mismo no bajes, no descargues dicho programa de cualquier página web aparentemente es el programa que estás buscando pero ese programa puede que haya sido adulterado mejor dicho el instalador puede que haya sido adulterado puede que haya sido cambiado y que te instale otras cosas las cuales no sabemos el objetivo de estos programas maliciosos es robar tu información bancaria es quitar tu dinero así de simple y por último la séptima estafa más común internet son las ofertas de viajes irresistibles lamentablemente estoy viendo esas ofertas mucho en las redes sociales como facebook u otras donde supuestamente están vendiendo viajes a nivel internacional por precios realmente bajos que nunca había visto bueno y hasta en los mismos comentarios tú ves que la gente dice es una estafa es un engaño no hagan caso bueno pero hay gente que hace clic en la publicidad ingresa a la página bueno y bueno y te pide tus datos te pide tu tarjeta de crédito y lamentablemente eres estafado nunca harás ese viaje esto es algo como dije que se está dando mucho en las redes sociales por lo cual si quieres viajar te sugiero ir a una agencia de viajes o comprar directamente desde una página web reconocida de viajes muy bien hasta aquí sería este vídeo donde has conocido las 7 estafas más comunes que actualmente se están dando en internet y mi recomendación es que no seas tan crédulo cuando recibas un email ten mucho cuidado como dije la mayoría de los estafadores intentan jugar con la avaricia de la persona o con el temor por lo cual ten mucho cuidado no dejes que te cuenten cuentos así que ten mucho cuidado con la información que recibas en tu correo electrónico o en las redes sociales por último si es la primera vez que visitas mi canal te invito a suscribirte es totalmente gratis subo nuevos tutoriales todas las semanas así mismo si conoces alguna estafa que no he mencionado por favor déjalo en la casilla de comentarios y cuéntanos tu experiencia y estoy seguro que muchos te lo agradecerán muy bien me despido enviándote un fuerte abrazo desde Perú mi nombre es Ronald Vásquez ¡Gracias! ¡Gracias!